Se produjo el otro día en directo una hazaña bastante, bastante maravillosa y épica que fue que por fin llegué a ese millón por ciento y no, el vídeo de hoy no va sobre cómo llegué a ese millón por ciento estoy preparando un vídeo bastante mejor con la epicidad que corresponde a dicho momento que subiré más tarde, no sé cuándo tengo que editarlo bastante y tengo que trabajar bastante, tengo que buscar bastantes clips así que ya llegará, supongo que ya llegará igual que la review o el vídeo que estoy preparando de Hollow Knight que ya llegará en algún momento pero no sabemos cuándo de todas formas os dejo hoy con un vídeo sobre una random que también realicé en el mismo directo en el que conseguí el un millón por ciento en el que, bueno, no sé si conocéis la random pero son un formato de vídeo con el que estuve trabajando hace, no mucho, hace un par de años básicamente consiste en que tengo el dado 6 empiezo con Isaac, tengo el trinket no, por lo cual no pueden salirme ningún usable y empiezo con 5 objetos totalmente aleatorio dicho esto, puedo coger 5 objetos durante toda la RAM y solo 5, si me equivoco y cojo uno que no es por equivocación puedo quitármelo con el remove item porque los items me los pongo con la consola pero esas son las reglas son reglas en las que puedo trabajar más o menos son reglas que se pueden ir editando pero de momento el formato es ese y quedó un RAM bastante chulo hacía mucho tiempo que me pedía este tipo de de rams otra vez porque en su momento gustaban bastante y además pasan cosas bastante chulas durante el RAM ya no solo de lo que viene siendo la partida en sí sino dentro del chat de Twitch que si no lo sabéis estoy haciendo directos en Twitch lo tenéis en la descripción de hecho podéis entrar a Twitch para ver el directo entero en el que consigo el millón por ciento si no podéis esperar a ver ese momento y nada más os dejo ya con el del pitch del pasado que disfrutéis del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo directo hasta luego 0.5 y ahora sí que no me lo quita vale, vale, vale pero primero el no, claro, claro tú juegas al LOL sí, no hace tiempo que no juego de forma habitual pero sí, de vez en cuando juego bueno, pues tenemos bombas infinitas tenemos el saco de moscas ese que no era malo si no me... si no recuerdo mal cáncer, que no está mal virgo bueno tenemos otra vez el de esto tóxico y básicamente bueno, tenemos bombas infinitas vamos a intentar rolear todo lo que podamos vamos, recordad que solo podemos coger 5 ítems ya lo explicaré esto supongo mejor sting de tú uno contra uno contra subs debería volver a hacer carreras, la verdad pasa que ya digo estaba muy ocupado con el un millón por ciento y como tengo otras cosas quiero triple shot creo que no o sea, recordemos que solo puedo coger 5 ítems por lo cual triple shot yo creo que no entra dentro de los ítems que me quiero coger tengo unas lágrimas reguleras, eh bueno, las del principio de Isaac no, tampoco son ha saltado el saco de arañas pero ha saltado lo último es que me flipa este juego a veces strength bastante buena roll vamos a esperar primero a a lo que sale en el jefe o sea, a lo del jefe a no ser que sea un magic musul no creo que lo coja pero sí, ahora vendréis roleares esto, no os preocupéis ¿cuánto tiempo llevaste para miarte el un millón por ciento? pues empecé hace un mes y pico a streamear oh, cuando salta que bueno es el saco, tío y pues no te sabría decir cien por cien este va a molar porque se va a envenenar en cuanto mate a uno hijo de puta pero es que no sé porque lo más difícil ha sido realmente las delirran que es con lo que más he estado entonces he estado bastante tiempo pero claro también llevo 600 en Steam tengo 600 y pico horas de juego y creo que hubo unas cuantas offline que no se contaron en un momento joder, he comido un huevo de daño vale, pues vamos a rolear lo del asal tesoro por rolear deberías ponerte caos para empezar no es mala idea podemos ir añadiendo reglas como esa pero más o menos o sea es que ya te digo tengo casi mil horas en Isaac pero eso no refleja ese millón por ciento porque yo estuve mucho tiempo jugando entre Rebirth y Afterbirth entre Afterbirth y Afterbirth Plus cuando ya tenía el logro de todo ¿sabes? estuve mucho tiempo jugando ahí entonces no sé decirte tío porque en real para el Afterbirth Plus pues no sé cuánto he tardado pero si yo ahora me pongo lo mismo tardo 100 horas ¿sabes? nada más nada más tengo mis 100 horas son un huevo pero no te sabría decir llevo muchísimo tiempo jugando a Isaac y la mayor parte del tiempo no ha sido intentando conseguir logros ya te digo cuando yo subí a mí cuando yo empecé a subir vídeos de Isaac yo ya tenía el el 100% que era con el Rebirth creo sala de tesoro no creo que salga nada demasiado interesante pero bueno vale la pena probar muchas gracias Juan28 por el follow puta mierda obviamente no sé si debería hasta casi 1000 horas al Fornite diciendo que son pocas hombre 1000 horas son un montón ya digo en los juegos online es más fácil hacer 1000 horas a un juego también es verdad se te va más el tiempo uff uff is it worth it yo he venido aquí a por esto realmente hostia puta no lo voy a coger porque los ítems que quiero son de no de hecho tener caos al principio no sé si es tan bueno porque rompe mucha estrategia de la que yo quiera poder aplicar no 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 que solo podemos coger 5 ítems no vamos a coger caos como uno de ellos porque luego encima perdemos todas las posibilidades de que me puedan salir yo creo que caos no lo pondría al principio porque eso podría provocar que no valiese la pena intentar ir a por sala de demonio y así como que está esa mecánica extra de querer ir a por la sala de demonio y tal sabes una sombra de judas por ejemplo la cogería tío una sombra de judas es muy buena de hecho en general no tengo ítems tan malos o sea lo de la bolita de mierdas esta está de puta madre y cuando pillo un poquito de velocidad de lagrima y de suerte es que tengo 3 de suerte también no sé por qué tengo tanta suerte pero cuando pillo un poquito de suerte extra va a estar de puta madre todo podría hacer un mod creo que puede que lo haga de las rundowns para que automáticamente ya se me ponga y así aprendo a hacer mods de la ISA que creo que no era muy difícil ponerte o sea lo que tengo que hacer es una gilipolle vale obviamente esto es un ítem que nos llevamos porque es muy muy buen ítem hora de quitar la gato cam ya Steam sale ¿por qué me voy a llevar a steam sale si no puedo comprar? es que no entiendo lo que me decís ¿para qué me voy a llevar a steam sale si solo puedo tener cinco ítems? no tiene sentido tener steam sale o sea tiene cero sentido lo que me estáis contando ya se quedaría que solo podía coger cuatro y no van a ser de la tienda porque los ítems de la tienda no son tan buenos como para quererlo normalmente en plan si solo puedo coger cinco si tuviese que coger cinco ítems desde luego no escogería los de la tienda no le hiciste reroll a la recompensa del boss es verdad vamos a ir vamos a saltarnos la de tesoro de este piso porque las de tesoro son bastante malas y son más posibilidades de comer daño bueno aquí le vamos a hacer reroll claramente bueno depende depende si me sale esa la de demonio o no uff que bien lo del venenito tío que bien me está me está encantando la verdad bueno vamos a hacer reroll es una puta mierda pues nada buscamos la sala del tesoro por si acaso quien sabe con tu will high mine está muy roto igual si high mine está bien podría pillarlo pero es la posibilidad de que me salga vale pues me lo pillaría en la tienda ese pero no me voy a pillar a steam sale si me sale ese pues me compro ese que lo normal es que te puede poner a hinchar a comprar ítem pero que no lo voy a hacer vale aquí lo que vamos a hacer es rolear como unos capullos o sea que ya digo un un guan un one up no el uff purity es bueno purity es muy bueno pero 5 ítems tío 5 ítems buah el mitre si tuviese si hubiese pillado pasa las de ángel me pillaría el mitre sin duda tío pero no bueno puedo hacer un role todavía más he hecho un par vamos a hacer un par de roles contation es un ítem regulero contation es bastante bueno al final si por ejemplo usa diplopia en crick te puede llevar las dos o rompe las normas ya estamos aquí haciendo cosas raras habría que verlo habría que hay que trabajar en esas normas vosotros que contempláis que podría llevarme las dos o que no porque claro diplopia normalmente llevarte dos del mismo ítem no es tan bueno no se aplica por ejemplo aplica un pequeño daño extra pero no aplica el multiplicado de daño como hago para unirme para unirte a que al servidor de discord está abajo en la descripción del stream está el servidor de discord si no estás preguntándome por eso no sé que te quieres unir pero para seguirme en el canal te refieres a lo mejor o sea me tienes que hacer follow en el canal una seguición oh fuck voy a entrar aquí me voy a jugar un montón pero claro es que ítems de guppy es como son tres ¿sabes? tres ítems de guppy son demasiado no 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 nos vamos del piso ya que tengo que pillar tres ítems no me puedo pillar los tres ítems de guppy es una puta locura vamos a coger esta ya de por cierto porque es prácticamente gratis o sea tengo un montón de bombas ¿sabes? cobarde te mato a que te mato mierda no estaba mirando tío estaba mirando el puto chat cojones vale están saliendo un huevo de la mierda estas tío de las amigas me las juego uf sí o sea que parecerá una locura pero es que la cabeza de cabra es uno de los ítems que es de lo mejor para esto los tres ítems que me quedan me los voy a coger de demonios seguro pero claro imaginaos que me cojo abaddon el pacto y algo así ¿sabes? es que es una burrada madre mía pero bueno si la mitad de mis lágrimas son de esto de que saca cosas porque estáis poniendo hubo ahí pum brimstone en todo el ojo claro es que hay que buscar el brimstone hay que buscar el pacto hay que buscar abaddon hay que buscar esos ítems ya tío son ítems muy buenos obviamente pues si fuésemos a salas de ángel pues estaría muy bien haber tenido el mitre y la cabeza de cabra porque básicamente los otros ítems que me cogería hubiesen sido tres del ángel en plan sacred heart godhead la paloma mierda así ¿sabes? con un godhead puede ganar la partida solo solo tengo más que demostrado madre del amor hermoso más bombas ¿sabes? vale tengo un montón de dinero merece la pena ir a la tienda e intentar sacar muchos corazoncitos azules a ver estoy regular de vida yo lo que si veo es que el usable debería poder cambiarlo en plan cuando ya no pueda tener más de estos con el dado en las normas si pondría que pudiese cambiar por un usable típico de los usables que tengan vida o algo útil es que cuando ya cuando ya te hayas pillado los cinco ítems que pueda decir vale pues ahora puedo cogerme un usable vaya son mis normas y hago lo que quiero con ella así que probablemente lo haré y no podréis detenerme pam 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 ¿quieres una run con de cien? bueno ya veremos ya veremos Mr. Bones no no vamos a gastar el dado aquí obviamente porque va joder porque va a haber sala sala de de hecho ahora sala de demonio vale me llevo vida a ver a ver cuánta vida podemos llevarnos eso importante hostia me podríais comprar restock y haberme llevado vida infinita pero es lo mismo tío perdería una burrada de teniendo las bombas perdería un objeto tío es que perder un objeto es muy importante uff el reloj es buenísimo perder un objeto por poder ponerme full vida de corazón azul en un momento ¿verdad tío? ponemos más darle en el chat fuerte ahí coño hype hype por este puto rank que hace un montón que no juega un rundown y me echo el puto millón por ciento vamos a darle cañita ahí a ese chat reventámoslo coño sin spamear innecesariamente claro nos vayamos aquí ahora a ponernos otra vez a escribir numeritos de random que ya tuve que hacer un par de timeouts antes ahí mi fu coño los emotitos de fu que bonitos son bueno cuando yo no me estoy enterando de que alguien ha canjeado lo de fu simplemente me spame ahí el emote de fu vale y me acabo enterando no os preocupéis que yo me acabo enterando de esas cosas uff un corazón eterno que bien me vendría en fin regular eh regular el poder hacerme este jefe con lo que llevo sinceramente por nada si se matan contra una caca pues tampoco puedo hacer yo mucho uff joder me va a hacer un montón de daño este jefe tío dios que me ha aparecido en la puta cara efectivamente me ha hecho un montón de daño pero bueno aquí hay algo de vida joder que doloroso eh oh yes a buscar dado ahí hay una posibilidad de amor infinita creo que en la tienda había una batería no me acuerdo he don't remember esto me podía recargar era una máquina había una máquina en el anti-birth que si te recargaba a lo mejor la meten aquí mira vete a la mierda oye mira me han mandado un pretty fly coño corazón eterno ahí sí pero no puedo llegar no tengo vuelo bueno ahora puedo pillar vuelo vamos oh shit duality es muy bueno porque y yo estoy seteando una godhead vale me puedo coger dos ítems más pero es que estoy seteando una puta godhead ahora mismo estoy seteando una godhead vamos me quedando y tengo que cogerme pero es que uno va a ser godhead y el otro no sé tío pero uff que bueno ese tier sap que bien me ha venido que bien me ha venido tío es que se viene a godhead es que se viene chico este es el ran puedo usar strength para pacto gratis prefiero usarlo para una pelea que esté complicada recordemos que ahora mismo no tengo demasiados stats recordemos también que me tengo que pasar a blue baby o a dram que tengo que pasarme el juego ¿sabes? maldita sea el momento en que me puse desafíos básicamente ya no vale ni la pena ir a sala de tesoro porque los dos ítems que quiero coger ya sé que son de sala de ángel gordo o de sala de demonio gordo probablemente muy probablemente el ítem que vaya a coger sea de ángel es que son mejores sin más o sea una godhead es buenísima es absurdamente buena la godhead que coño es lo del hombre morado que os puto pasa a mi no entender nada vale batería un prisma no prisma no prisma no o sea prisma es muy bueno no me malentendáis pero prisma teniendo que coger tan pocos ítems como puedo coger no es tan bueno vale buena que me vuelva a salir esto porque voy a seguir reventándola y cogiendo corazones azules gratis por lo menos ese es el plan si salen gracias hay también alguna batería ay en verdad voy a hacer esto luego cojones que hay baterías esto esto es lo que antes dije hostia que cagada espérate en que piso estamos que puede que no lo pueda hacer luego estoy aquí flipándome estamos en depth 1 si lo puedo hacer luego Final Fantasy Vuelve no he jugado bueno he jugado el primer juego pero no tengo ni puta idea de nada de Final Fantasy Vuelve ni el lore ni nada la verdad es que no me interesa mucho no voy a engañar van atrás aquí supongo no sé sabía que no me podía salir tampoco nada muy tocho pero bueno yo roleo un poco a ver que pase por carajo estoy todavía pensando si Chaos sería mejor o no que en plan para este para los randoms no sé si Chaos a lo mejor estaría más guay es que claro si ahora mismo puedo intentar forzar eso la Godhead pero gracias a que he sacrificado dos de mis huecos de ítem es como un layer de estrategia extra que está muy guay pero no sé si podría hacer eso de otra forma ¿sabéis lo que os digo? vamos con este lento obviamente es que una Godhead ahora mismo sería de preciosa tío hace tanto que no juego con una Godhead es que me hace una ilusión la sala de tesor puede salir TX TX no es o sea repito es un ítem muy bueno pero recordemos solo dos ítems más o sea es que por cojones yo de verdad esto es un puto mojón de pelea tío por cojones uno tiene que ser Godhead tío y el otro es que tiene que ser algo muy bueno también imaginaos Godhead y Secret Heart TX pues eso es bueno pero mis lágrimas ya atraviesan enemigos lo único que sería ponerlas más anchas no sé si me persistiría el efecto de las mosquitas y las arañas que es uno de los mejores efectos que tengo tengo muy poca velocidad de movimiento entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta tío obviamente entramos a la sala de ángel vale ya empezamos bueno lo primero esto es importante muy importante deja usted de moverse de forma extraña por favor esto no es por nada esto es para que no me disparen ¿sabes? porque es muy importante esto porque vamos a tener tres ítems espero no coger nada sin querer porque sería una puta mierda vale roll vale bastante malo pero vamos a poner nuestras baterías tenemos una batería mínimo en la tienda tenemos otra batería por ahí tirada vamos a coger esa tx 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 no estoy de acuerdo yo creo que godhead es un item con el que puedes ganar solo solo con godhead puedes ganar con tx no godhead hace infinitamente más daño que tx a la larga a mi me parece tx de los mejores del juego sin duda ninguna pero el mejor no y en este rank con las lágrimas que voy me pega joder me pega mucho tx que quieres que te diga osea me pega mucho godhead perdón tx de battle el mejor es battle beam si si correcto tiene usted razón claro eso no es ningún secreto tampoco sabes ah bueno otra batería más que antes la he cagado tío podría haber tenido un par de baterías extra te imaginas que me pillo el hábito de la monja nada más que para pamearme daño y poder bueno tengo dos rolls más tiene que salir algo bueno tío en esos dos rolls tiene que salir algo bueno oye me puede salir algo repetido que es un problema pero tío tiene que salirme ahí algo joder pero si estaba quieto ahí tío es que soy gilipollas de verdad soy gilipollas al cuadrado joder vaya puta mierda buena puta mierda el holy mantel es muy bueno pero que me pincho soy lentillo con techx solo puede ganar con godhead ni de broma aparte techx con sacred heart es de los mejores como el juego vale techx más sacred heart si por el daño sigo pensando que techx solo no puede ganar a mi godhead me gusta más supongo por las lágrimas que uso y ya te digo techx me parece de los 10 mejores ítems del juego sin lugar a dudas pero godhead también está ahí y en este rank me pega mucho más techx o sea joder otra vez me está traicionando mi en verdad prefiero techx pero no lo digo me está traicionando mi mente joder que puta mierda tío estoy dos puntos enfadado vamos a ver vamos a intentar suerte luego en el siguiente piso cuando una tier list de ítems del isaac hice una tier list de ítems del isaac hice una tier list con los mejores ítems del isaac y sacamos a la luz cuál era el mejor ítem verdadero el que la gente os intentaba ocultar salís o o salís o salgo yo hijo de puta tío es que hijo de puta sabía que me daba tío a ver no el mejor ítem descubrimos que era butterbeam ya lo he spoileado tío para la gente oh mamá la verdad es que no hay tanto ítem en la sala de el problema es que llevo el claro al llevar el de 6 es más difícil que me salga el ítem que busco el problema es que ahora me tengo que enfrentar con el arcángel es difícil que eso no me moda eso no me mola amigo eso va a ser más coñacito para 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 uff menos mal que de verdad que tengo el de los ítem que me han salido al principio no están nada mal son ítem además que no estoy acostumbrado a usar el conteillo y el y el de las arañitas y tal pero me están viendo tan bien pero tan bien a ver dónde está esa sala de jefe uuuh pero ahí es el pero pero porque hay un doctor fetus ahí en mitad pero que esto que es que está pasando aquí que es este troleo hay que llegar hay que intentar llegar igualmente a la tienda puta mierda que hace el doctor fetus hace que tires bombas cosa que claramente no quiero hacer hostia vamos a usar aquí joder pues prefería las bombas sinceramente porque las estaba usando bastante pero bueno arcade para que quiero yo ahora 240.000 millones de bombas creo que esto es otro bombas aquí vamos ti 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 ey buena esa villita me viene muy muy de puta madre me ah me refería que coño hacía ahí pues yo tampoco lo sé la verdad ha aparecido ahí salvajemente ha dicho ey que pasa youtuber cansado de no recibir pagos del primer día lo tenemos todo no sé qué odio los anuncios de media cube no sé si de media cube no sé si lo he dicho alguna vez tío hasta los cojones de ellos aparte que no soy muy fan de las partners en general porque que en 2020 siga habiendo de eso es bastante estafita ey este locus es bueno ah pero tengo el no no me lo puedo quitar odio los anuncios del lol alguna vez me han saltado también y es como yo de verdad youtube no sabes que juego al lol por lo que veo porque veo bastante lol veo bastantes torneos de lol veo bastante gameplay de lol veo bastantes guías de lol juego o sea juego lol eso ya no sé si lo sabes youtube pero probablemente si lo sepas porque me pones anuncios de lol que te pasa que quieres recordarme que juegas lol pues no porque estoy jugando otro juego en ese momento que pesadilla no madre está usted un poco pesadita uy vamos no es asquerosa tío vale vamos a pillarnos nuestro costo y vamos a por esa sala de ángel y ahí está esa godhead dios hay un montón de ítems tiene que salir tiene que salir tío tiene que salir la paloma es buena la paloma es buena y me vendía súper bien pero es que no no quiero eso que pasa si me cojo un ítem sin querer tío me lo perdonáis verdad porque como me cuenta os mato a todo eres un pesado si no eres nada difícil de matar tío déjame en paz lo único que eres pesado es que tienes un montón de vida pero ya está si me sé tu patrón de movimiento ya mato 200 millones de veces vale joder tío como se activaba la corona esa porque la corona esa era bastante buena y creo que me la voy a llevar muchas gracias por el follow meme section corona 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 mato su gel no sé qué cuando no tienes contenedores vacíos rojos está bastante bien es que te hace el hace el doble daño tío me la voy a pillar porque está viene muy bien y me tengo que ir pillando ya ítems porque si no voy a llegar sin ítems al puto cofre tío qué cojones que es es duplicar el daño ¿sabes? porque no lo tengo duplicado ahora mismo ah porque no tengo hostia no tengo full mierda tengo que cogerme medio corazón rojo coño que tengo el corazón de hueso sin rellenar bueno ahora me lo relleno en un momento que no es nada difícil pero vamos para otro lado primero no me ha gustado no me ha gustado esa sala abandonamos el barco no se han diamantitos porque no tengo la corona bien activada porque soy gilipollas tengo que tener todos los contenedores rojos llenos ya ya que tengo que tener los rojos lo sé soy gilipollas o sea me he equivocado había medio corazón además ahí y no lo he cogido por su norma pero bueno no pasa nada ahora lo pillo menos más que estas son siempre iguales los desafíos tío del útero porque sé lo que viene y sé que son bichos muy vulnerables contra mis lágrimas despisos tiene corona hostia que gracioso me río un montón me río porque es un virus que hasta ahora mismo internacionalmente que increíble referencia cultural si déjeme déjeme hijo de puta me dais mi vida o o sea todavía me quedan dos posibilidades de sala de uy hostia ahora nadie me va a dar vida o sea ha habido vida infinita todo el puto rank y ahora nadie me va a dar vida esto es acojonante tío acojonante tío que ahora mismo no me hace falta pero me gustaría llegar al jefe o sea ya que me he cogido la corona me gustaría hubiese sido para algo nada tío no hay vida has pillado el mister Isaac hostia es verdad lo he pillado sin querer eh me lo perdonáis es que no me da cuenta ha sido inercia tío cuando lo he pillado y yo ha sido inercia perdonadme por favor perdonadme esa tío perdonadme porque no me jodas o sea no me jodáis quítalo con el coso este para los hacks ay es verdad es verdad me puedo quitar un ítem mister Isaac mister Isaac o sea mister Isaac no ¿cómo se llama tío? yo es que no me he dado cuenta tío lo he cogido por inercia vale remove tengo que buscarme el código entonces no no sea mister Isaac se llama si se llama mister Isaac es que lo está escribiendo mal gilipollas que mister y se escribe con y c2 en inglés amigo un c2 en inglés aquí lo tenéis sabiendo escribir inglés como un puto nativo ahora mismo si tengo el daño activado por cierto hago una burrada de daño no está siguiendo salas muy feas inglés 200 o sea inglés 3 millones por ciento chaval vale buenísimo dado 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 I like it más dados please I like the move ojalá encontrase el jefe súper rápido porque así luego podría intentar recargar el dado solo con salas pero no por cierto me ralentiza mucho las lágrimas la coronita esta ¿verdad? yes it oh hijo de puta I am angry y hungry también estoy la verdad un puto hambre que no he merendado porque soy imbécil debería haberme parado a merendar en mitad del directo en plan una merendita todo junto la hora de la merienda con the pixel oh no se lía vale vale el jefe debería volar la verdad que si va a volar que si va a volar y la vidita buena aquí vale this is hey puta mierda again but ostia otra vez tú no tío otra vez tú no que cabrón eres quita desde en medio ya pesado se me ha dado porque soy tonto ya me estoy poniendo nervioso me estoy poniendo nervioso porque no me sale mi godhead querida joder y mira que lo estoy intentando forzar menos más que tengo cáncer tío para esta mierda joder tío inmaculis conception está guay porque puedes forzar un montón de bichos tío menos más que tengo cáncer sí despicha 2017 con inmaculis conception puedes forzar un montón de bichos y si tienes suficiente vida puedes acabar con un montón de bichos cambio en concepción también sería interesante para hacerlo alguna vez tío de una build que tengas para poder comer un montón de año y spamearlo oh dios mío gracias joder pues ya tenemos los cinco ítems dios sí la rundum la subiré supongo la bueno ya ya sería básicamente intentar pillar un usable ¿no? como dijimos que a lo mejor podía tengo que tirar el no para ello intentar coger un usable ahora que valga la pena pego un grito cuando salió así me gusta coño que viváis que viváis el momento conmigo ha costado un montón forzar la godhead mira que hemos sido súper preparados hemos visto un montón de ítems hemos visto prácticamente todos los ítems de sala de ángeles antes de llegar a la godhead al final hemos llegado por joder tengo a ver tengo un daño aceptable unas lágrimas bien yo creo que podemos contra blue baby hemos cogido el polaroid o sea el polaroid había que cogerlo ¿vale? el polaroid no me lo contéis como ítem que os reviento mi prisma estoy llorando por el prisma o sea te imaginas que me cojo prisma en vez de godhead lo que sí que mis lágrimas son lentas como ellas solas pero cuando llegue al jefe lo voy a destruir vamos a derretir a illives hostia que se quedan las lágrimas dándole vueltas alrededor son tan lentas que se quedan dándole vueltas alrededor tío uh de verdad cuando me hacen daño pierdo un poquillo de daño mira eso tío puta salvajada pasa claro al haberme golpeado ya una vez puedo haber perdido un poquillo de daño ahí para que quiero ir ahora al cofre vamos a pelear y a ver si me sale un usable decente otra vez tú dios ha volado nadie ha dicho nada de que de void no sea legal verdad o si espérate no que como use de void me muero hey muchas gracias miguelero por ese cheer de 100 yo solo quiero salir abajo que cabrón oye no puede no pueden monopolizar el canal de esa manera nos vamos a llevar esto por cierto que van a ser un par de corazones más de vida tampoco mucho más que hace esa especie de aura de godhead daño mucho daño mucho 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 daño curse of the blind una pena que no pueda coger ítems básicamente esto que acabo esto que acabo de pillar me va a permitir tener más vidilla roja para recuperármela luego delirius estaba delirius hostia os juro que no lo he visto de verdad estaba delirius soy gilipollas no lo he visto tío no me he dado cuenta he visto la player card y he dicho me la llevo que esto es vida dios pues delirius estaba de puta madre o sea el problema de delirius es que tarda un huevo en cargar pero estaba bastante bien la verdad no se para que he reventado eso si no tengo nope si no puedo coger vida sabes tonto regrese pero que regrese a donde no puedo lo siento perdonadme ella vamos vale o sea yo creo que gano tengo que liarla mucho a lo mejor para no ganar lo que me mola mucho de las randoms es que economizas un montón los ítems que coge y vas sola por lo mejor y aún así si puedes ganar o sea sabes súper bien pues como hostia soy bastante puto bueno me he dicho o no he recorrido solo 6 salas con enemigos para llegar a Isaac joder vaya puta suerte he tenido pero suerte tú no ahora he perdido daño lo noto un montón porque ya no solo que pierda daño que es que al bajarme la velocidad de las lágrimas o sea al subirme la velocidad de las lágrimas cuando me golpean creo que ya no se quedan dándole varias veces cada lágrima no si igualmente si se quedan oh que me ha dado no se si usa la player card la verdad no se si es rentable en verdad recordemos que seguimos teniendo strength que obviamente la vamos a usar para cuando entremos a blue baby hostia buena ah o sea da igual porque sabe me lo da ahora igual es una cagada debería haberme lo guardado incluso pero ya va a dos niños que mata de spitz le faltan tres cual ha sido el primero ah bueno el feto claro cojones lo voy a abrir por llorar vale nada nada interesante sinceramente bueno el usable imagino que si que podré cambiarlo o sea me refiero es mi regla o sea puedo cambiarlo porque yo quiero así que si me sale un usable decente como por ejemplo delirius y me lo cojo esta vez a ver si exacto report dios mio tengo que tener un botón de banear al último que ha escrito en plan cuando veo un mensaje de ese tipo hago plug y baneo para gestionar mejor los baneos ¿sabes? dios como muere la gente que bonito es ver morir a toda esta gente tío me encanta porque vuelven las pelotillas de araña ¿sabes? dame algo bueno no que susto me ha dado que susto me ha dado para llevarme a la habitación de la izquierda ¿sabes? devuelveme la vida que me la has quitado vamos a ir para la izquierda si el juego quiere vayamos para la izquierda mírate repetición del stream para ver delirius no no si os creo si os creo que había un delirius me lo creo si ya sabéis que yo soy súper despistado tío no pasa nada o sea no es el fin del mundo hubiese estado súper guay para tirarlo contra el jefe obviamente porque delirius mola está guay pero no pasa nada ¿sabes? miguelero ha regalado dos suscripciones de nivel uno miguelero por favor ha regalado una suscripción a iván pv07 y a lobardo lobardo kun miguelero quiere monopolizar el canal claramente y se ha puesto también en el número uno de regalar suscripciones de esta semana el cabrón muchísimas gracias de verdad lo agradezco un montón y seguro que las personas que acaban de recibir la suscripción te lo agradecerán también que ahora podrán usar los emotes y todas las cosillas de suscripción pero me parece que estamos muy cerca ya de poder de poder hacer el siguiente emote de hecho o sea si por views fuese ojalá veremos a ver si los siguientes directos que os echan tanto éxito como este podríamos incluso pillarnos la suscripción normal o sea el partner normal por lo cual podríamos tener ya con las suscripciones que hemos tenido y tal 15 o 20 emotes me parece bastante más de los que tenemos ahora mismo eso sí requeriría que me pusiese a curarme emotes probablemente contrataría a alguien para todos los emotes no lo sé pero me gustaría contratar a alguien y unos emotes super chulis tío algún día que tenga mis 20 euros haré lo mismo que si yo de verdad que bueno soy tío el emote el siguiente emote la sala de oro con una incógnita no sé tío tengo que pensar de qué hago los emotes porque la verdad es que es algo que no tengo muy pensado el de fu y el que o sea los dos primeros que tengo están guay pero joder ahora tengo que empezar las cosillas en memes del canal ya de todas formas pondré encuesta y os pediré ayuda para crear los emotes a vosotros eso tenedlo por seguro book of shadows no lo pillas en verdad sí ¿no? porque la inmortalidad vamos a pillarlo ¿dónde lo he dejado? joder lo dejo súper atrás la inmortalidad viene bien sí viene mejor que la vidilla o sea me he pillado más vida extra por tener más pero en verdad tampoco la quiero ¿sabes? book of shadow es verdad que va a ser mejor porque entro al jefe y soy inmortal directamente no me puede bajar el daño voy a recolerme todo el piso eso sí que es una pudada pero bueno nope queremos ver estos kill count del bestiario ahora la vemos si queréis cuando acabemos la partida bueno esto ya está prácticamente cerrado primera runda en que jugamos sale muy bien no me han tocado ítems súper rotos al principio pero aún así he ganado porque yo creo que ha sido confío diciendo que ha sido que he sabido gestionar el dado pero bueno puede ser algo de suerte no sé la godhead desde luego no ha sido suerte la duality tal vez porque no la pensaba obviamente vamos a entrar aquí hostia no me he tirado a estrenza me la tiro ahora 7,40 hostia no un montón de años más bimba victoria no le he mito chaco hostia endergamer lo siento te leo ahora mismo donde está tu chaco donde está tu chaco tío yo girando un cubo de basura en medio de skatepark mientras todo intenta ir a hacer skate eso o no he matado a otro niño cuál dirías que es el peor ítem de Isaac muchos no sé hay un montón de ítems en Isaac que son malísimos el de 6 insta win casi siempre pero recuerda que solo puedo coger 5 ítems o sea en una run normal es casi siempre win pero solo podía coger 5 ítems ahora vamos a mirar el bestiario que queréis mirarlo era aquí sí era aquí bestiario vamos a ver kill count de blue baby por ejemplo el problema es que cuando pusieron el bestiario todos los kill counts creo que estaban a cero entonces lo pusieron en asterix plus por lo cual todo lo que he jugado antes de asterix plus no está si no debería aparecer mucho más pero vamos a buscar esos jefes buenos están más a la derecha y un montón de variedad de enemigos es que me encanta este juego vale los jefes Larry jr lo he matado 104 veces y lo he encontrado 1200 pe y esto es lo que os digo de las veces que lo he encontrado lo he matado casi todas hey muchas gracias miguelero por otros 100 bits joder tío como estás que te sales cabrón bueno como que va diciendo Larry jr me lo he encontrado 1200 veces obviamente no me ha matado el 90% de las veces Larry jr ni de coña es un jefe súper estúpido pero no aparece las veces que lo ha matado bien aparece sin embargo los encuentros bien miguelero persona así irreferente monstruo monstruo lo he encontrado menos veces de las que lo he matado está fatal el bestiario tío porque creo que cuenta cuando lo matas en una sala que no es la de su jefe es un poco raro siempre ha despichecito ultra pride ultra pride baby esto que mierda es pocas veces he encontrado ultra pride chad me lo he encontrado menos veces de las que lo he matado por lo mismo yo creo que lo he matado en salas que no eran las del jefe en el cofre y esas cosas por eso no cuenta como encuentro si nos vamos a jefes que si he tenido que matar sí o sí en su encuentro pues tenemos por ejemplo it leaves it leaves lo he matado también más veces no me preguntéis cómo en el grid mode tal vez no me acuerdo si it leaves podía salir en el grid mode pero lo he matado más veces de la que me ha salido por algún motivo ¿dónde está el blue baby tío? bueno a isaac me lo he encontrado 26 me lo he matado 24 casi siempre que he llegado hasta isaac lo he matado me ha matado muy pocas veces blue baby lo mismo me lo he llegado 22 veces y me ha matado 20 desde que tengo las tierras plus repito o sea que me lo he cargado la mayoría de veces que he llegado me lo he cargado es verdad lo de monstruo puede ser de cuando es campeón que son dos monstruos pequeñitos tiene razón monstruo dos nunca te mató creo que si me ha matado ojalá nunca me haya en afterbirth plus pondrá que no me ha matado nunca pero bueno vamos a mirar por ejemplo los jefes tochos tochos vale esto ya son cosas del afterbirth mira Uriel Uriel no me ha matado nunca pero no sé porque a veces a veces me lo he encontrado y he huido de la sala puede ser con una bomba en plan en un sitio random policial me ha matado una vez me lo he encontrado 120 y lo he matado 120 por lo cual ahí hay algo más ahí hay algo mal mega satán lo he matado dos veces he muerto cero veces las daily run no están contando para estos stats porque en alguna daily run me ha matado mega satán creo hits 4 hits 4 solo me ha dado cuatro veces mega satán bueno los bichos que invocan no cuentan supongo ah pero lo he encontrado 8 veces no entiendo esta stat tío está súper mal mira están 2 yo no lo entiendo de verdad está súper 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 mal el stat este ultra grid pues nada lo que tú digas tío lo he matado las veces que tú digas ultra grid la matriarca la he encontrado cuatro veces death cero mentira la matriarca me ha matado una vez creo no mentira no me ha matado nunca me ha bajado siempre mucho la vida pero nunca me ha matado es que hits no lo entiendo no sé lo que significa sinceramente no sé qué significa hits pero la matriarca es que nunca me ha matado las cuatro veces que la he encontrado la he matado yo pero me ha hecho un montón de daño la primera vez que la encontré me acuerdo que va a ser fatal pero kills aparece en cero también es que está súper mal lo que os digo esos datos parecen sacados de nuestro trabajo del máster literalmente es nuestro puto TFM el cual no el cual no hemos hecho es nuestro TFG tío pero si si es que son los de los trabajos del máster de cuando teníamos que hacer las mierdas con los datos las estadísticas de esto no tiene puto sentido así que magia datos incompletos por todos lados tío esta mierda delirium me lo he encontrado 539 veces no sé cómo me lo he encontrado tantas veces es imposible que me lo haya encontrado 539 veces yo creo que delirium está metiendo mano en este bestiario sinceramente no me he encontrado a delirium 539 veces ni de coña no desde que salió After Rift Plus es imposible o sea no he ido tantas veces al void me lo habré encontrado 30 o 40 veces pero kills 20 hits 46 death 2 pues magia yo creo que delirium cada vez que se transforma en un jefe distinto te cuenta como un jefe distinto por eso me aparecen 539 veces pero para hacer el bestiario así no lo hagas o sea ¿quién ha hecho esta puta mierda? en fin ay y si es así aposta no lo entiendo en fin muchísimas gracias por estar todos en el directo hoy vamos a terminar por hoy ya ha sido un directo super super chulo de Aiza me lo he pasado super bien y yo que sé han llovido suscripción en los beats el millón por ciento la gato camba vamos a ver cómo está el gato a todo esto antes de irnos el cabrón está igual que como lo he dejado antes hijo de puta ahí durmiendo pero bueno muchas gracias a todos por estar de verdad lo agradezco un montón si queréis saber si va a haber más streams este fin de semana pues simplemente pasaos por twitter está en el servidor discord y tal y joder miguelero cerrando el stream con 100 bits que cabrón nos vemos miguelero así que nada hasta el siguiente directo hasta el siguiente vídeo adiós